Se creían invencibles antes de ir a la fiesta de fin de curso en el centro de Córdoba y la realidad les está dando un duro revés en forma de contagios que se disparan y positivos en primera persona aún muy cercanos. Mi compañero, pues su hermana, estuvo allí en esa fiesta y hoy me ha llamado de que ha dado positivo en COVID y yo he venido aquí para hacerme las pruebas. De las fiestas multitudinarias, ambulatorios y hospitales para realizarse las pruebas PCR. 400 realizadas a jóvenes que asistieron a esta discoteca cordobesa, a sus familiares y amigos con los que han tenido contacto. Ya son 36 los positivos confirmados. Todos, positivos o no, confinados en sus casas al menos 15 días. La historia se repite, botellón de fin de semana en el centro de Sevilla. La policía denuncia a un centenar de jóvenes. Del sur al norte, en Zaraut y Puzgua, miedo entre los que han estado en las fiestas de fin de curso del 8 al 12 de julio. Algunos sí que están con bastante miedo. Se están escuchando más positivos y sí que da miedo. Amigos de mis amigos y gente con que han estado mis amigos y tal, sí que han dado positivo y eso, estoy en peligro y puedo que dé positivo. Un riesgo del que muchos se han dado cuenta tarde. Volveríais a salir de fiestas. De broma. Lo que ha pasado era una verdadera irresponsabilidad. Era una responsabilidad, lo admito y yo estaba adentro. Según el gobierno vasco ya son 115 casos positivos confirmados en las últimas 24 horas. La mayoría de ellos, jóvenes.